Serenazgo de la agencia municipal Néstor Cáceres Velasquez ocorrieron a una mujer que sufrió una fuerte caída al interior de su domicilio en la salida a Apulo. Debido al intenso dolor y para evitar complicaciones de la salud posteriores, los hombres de azul de este sector tuvieron que llevar la de emergencia hasta el nosocomio de la ciudad para poder ser atendida por el personal. Sí, sí. Ya. Yo salí de aquí, se volví a la calle y me iba a ir a la calle. Ahora, más antes, ¿tú sabes de que se escuchaban los sonidos que estaban tomando algo? Sí, sí se escuchaba. Se escuchaba. A veces, al final, el chamán siempre tomó. ¿La señora de la que estaba ahí, a su lado, la conoces? Creo que es el vecino de la. De acá, la dueña, supuestamente. Y aparece que es su amiga, ¿no? Su amiga, pero la señorita no quiere, porque me van a matar y que no me entregan, no abran. Por eso es que no sabes su problema. ¿Por qué no abres? ¿Por qué no abres? ¿No sabes si se quiere o estarían tomando? No, eso no sé. Si tienes una sospecha de que realmente haya podido pasar algo, ¿no? Ah, eso me preocupa. ¿Los ha calificado alguna persona desconocida? Porque ya ha caído, algo pasa y va a involucrar a domicilio. Ya, claro. ¿Quién es el dueño de acá? ¿Esta es tu casa también? ¿Te pertenece? No. ¿Este garage, este garage? Sí, también. ¿Te pertenece? Te pertenece. ¿Habría la posibilidad de poder ingresar? Sí. ¿Podría ingresar, por favor? Normal. ¿De repente la señorita se cuenta alguna lesión? Claro, ¿ya? Ya, ya, ya.